Vende galletica, venda, vendamelos ¡Yupi! Haciendo hoyitos de arena Vende galletica ¡Yale! Mírenme amiguita vendiendo ya que chica ¡Amiguitos! ¿Qué fue mi guido? Amiguita, mira que te vende ya que chica Claro mi guido, mira Amiguita, ¿y a cómo esto? Oh mi guido, eso está fácil La chiquita 25 y la gran la 10 Ah, ¿y para qué se me ríe a 25, miguito? Oh mi guido, ¿por qué eso es lo precio? Ah, ¿y tú no me vendes una a 5 pesos? No mi guido, eso no es precio Ah, ¿y para qué te vende galletica, miguito? Ah, manquilo, para ganar dinero ¿Y para qué te quieres dinero, amiguito? ¿Mamiguito, para qué dinero? Ah, amiguito, para comprar Ah, manquilo, para eso, que yo quiero dinero Ah, y si yo te compro tres, ¿cuánto tú me vas a cobrar? De la grana o tres de la chica Ah, amiguito, de la que tú quieres Ah, manquilo, a sesenta y cinco Amiguito, brico, para acá, vamos a negociar Por fin voy a vender Manquilo, dime, ¿qué es lo que me vas a comprar? Amiguito, ¿a cómo eran los precios? Ah, manquilo, a diez y veinticinco Amiguito, ¿yo te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál pregunta, manquilo? ¿No puedes regalar una, o no? O tres, si tú quieres No, manquilo, yo no puedo regalarla, porque ese es mi trabajo Pero, amiguito, si tú me regalas una, yo te compro otra Ay, ña, tú si eres tramposa Yo no soy tramposa, amiguito, yo soy negociante ¿Así me vas a comprar, sí o no? Amiguito, a mí se me ha vivido lo que tú vendías Manquilo galletitas a diez y a veinticinco Y jugo, ¿tú no vendes? No, manquilo, galletitas Ah, ¿y las galletitas son buenas? Sí, manquilo, buenísimas ¿Y tú las probabas, amiguito? No, manquilo ¿Y cómo tú sabes que son buenas? Ay, porque yo las vendo Amiguito, por ahí me probabas Y si me gustan, yo te compro ocho Manquilo, dime, se me va a comprar aquí una, porque tú sales Amiguito, ¿sabes algo? ¿Qué yo sé, amiguito? Que yo no quería galletitas Yo nada más quería saber lo que tú vendías y lo prestas Manquilo Ay, si yo te agarro ¿Qué es lo que es, mi gente? En el video donde ustedes van a ver cómo yo grabo mi video ¿Qué fue? Tranquilo, restrear el cámara Bueno, gente Así es que yo hago mi portada Yo lo voy a poner aquí ¿Cómo quedó? No, échale para acá Grábame de ahí Yo me tengo que ver entero Echale para atrás para verme entero No me puedo apretar, leí, leí, leí Yo no estoy entero, ahí los pies se me cortan Entero, entero, yo estoy entero ahí, seguro Tú puedes echar para atrás No, echa para atrás Echa para atrás Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es esa Dale Yuki, te vas haciendo hoyito de arena Así la voy Para empezar, esto es una Esto, 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 coge Bomba Ponla en la cabeza como tú venías Entonces ahora tú vas a venir, mira Tú vas a venir por aquí, mira Vendo galletica, vendo galletica Y tú paras Vendo galletica Ay, Dios mío, qué cansancio Yo tengo eso que te voy a hacer Vendo, 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 galletica Ay, qué cansancio Vendo, 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 galletica Ponte allá Yo no sé cómo vende Ponte allá Mira Tú te vas a parar Tú vas a estar parado y después sigue caminando Pontelo en la cabeza Párate ahí No lo suelte para que no se calla Es que yo me la quiero poner como la dos Venga, grabame aquí Ponte en ropa Que la marca la tiene aquí arriba Dile What? Qué pote que yo tenía No voy Ya le voy Voy a grabar a nosotros No, vamos Graba aquí Echame para adelante Ahí Amiguitos Amiguitos Mira Por aquí tú vas a venir Y te vas a parar ¿Qué fue, Marquilio? Estamos terminando De empezar Este muchacho me llena de orgullo Galletica ¿Cómo se ve aquí? Tú come bien Galletica espectacular Yo voy a hacer un guayón Yo voy a hacer un guayón Aquí me enfoca Se ve bien Mira, mira el teléfono A ver si se ve bien Sí Se ve la abertura de mi cara Va bien Se ve bien, ok Guayón me enfoca Amiguitos Se ve la que te vende Yaguitica A la cámara Claro, Marquilio Mira y la pone aquí adelante Dale Claro, Marquilio Mira Dale de nuevo Claro, Marquilio Mira Dile, no hagas eso Dile, se van a desbaratar Ahora, ¿con qué pendeja pendejada Me vas a salir? Era aquí Echa para adelante Ay, mira Tú bañas a esa piedra Y yo voy aquí Se ve la lectura de mi cara Ya Y por qué son a cinco No, por qué son a diez y veinticinco Dale Bueno, Marquilio Ese no es precio Yo quiero saber Por qué la más chiquita Son a diez No, a diez no Porque la galletita La más chiquita Son a veinticinco Pero los otros Son a diez Hasta yo quiero saber No puedo argumentar Nada ante esa lógica ¿Y por qué te quieres dinero, amiguitos? Ahora te vas a poner una cara Así como quillado Marquilio, ¿pa' qué hay dinero? Odio ser pobre Lo odio Lo odio Ah, pero de la grande Porque soy más barata No, de la chiquita Hace setenta y cinco Hace setenta y cinco Hace setenta y cinco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? No sé si lo notaste Pero yo no hablo ¡RUSO! Miren, ese niño es mongolito Madre, es que pedo Actúas en forma extraña Últimamente Adentro Tranquilo, dime acá lo que me vas a comprar La compañía me mueva, ¿tú me sigues? Ahí, ahí no te estamos Pero amiguitos Espérate, espérate Si yo me muevo para acá, ¿tú me sigues? ¿Tú ve la lectura de mi cara? Ya, ahí, ahí me Ya Pero amiguitos, si tú me... Si tú me regalas una, yo te compro otra ¿Cuánto dice ahí? Once ¿Once? Nueve y diez Nueve Abajo Seis Ah, perdón, carnal, es la cosa, hombre, discúlpame Yo creo mis propias opciones Oh, porque yo la vendo Oh, porque yo la vendo ¿Cuánto toma falta? Ya estamos terminando Lo tomo ya Dale Ya Tú me la dejás a probar Porque si me gustan Yo te compro cinco No, espérate Son cuatro, ven Cuidado, se le iba a dar a la cámara Quillado, 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 quillado Mike, dime si me va a comprar así o no Porque estoy tarde Quillado Mike, lo dime si me va a comprar así o no Porque estoy tarde Baila tu cuerpo de alegría más cabrón Que tu cuerpo baila Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas ¿Vale? Bueno, tengo muchos problemas Tú vas así, mira Mike, mi Dios Ay, si yo te agarro y te manda para atrás de mí Pero la suelta así, mamá Sí, pero tú la No la suelta, tú la pones Así yo la... Tú vas así, mira Mike, mi Dios Ay, si yo te agarro O tú la suelta, no importa Se rompen Una sola vez Tú la vas a soltar Espérate Levantala Yo la voy a tirar allá arriba Así, mira, para abajo Y ya súbela Ahí, ponla ahí No es así Mike, mi Dios Y cuando la suelta Ay, si yo te agarro y te manda Dale Mike, mi Dios Mike, mi Dios Así yo te agarro Vamos a recoger ¿Cuál? A recoger Ya Se recogió Vamos a recoger Tabatura también Recoge potes Solo faltan cinco segundos A ver ¿Qué fue? Un asco Un asco ¿A dónde? Un asco Un asco Un asco Un asco ¿A dónde está el asco? Espérate El Dios Si tú no lo tienes ni eso Cielos Qué macizo Espérate Agarro Y agarro Mira Mira Amiguitos 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 ¿Qué fue? Bueno mi gente Hasta que eso del video No olviden suscribirse Dale like Y nos vemos en el próximo video Pero esperen Se ha agarrado una bullita ahí ¡Ahhh! 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 Que la agarramos acá ¡Ahhh!